Venezuela y estamos en la última parte de este programa especial rumbo a la coronación de nuestra Miss Tierra Venezuela 2020, la etiqueta de la noche, Miss EB por GB. Y les recuerdo como es la última parte del programa que en los bloques anteriores conocimos, quién eran sus amigos, sus familiares más cercanos, esas anécdotas que queríamos saber de nuestra reina, pero a continuación vamos a conocerla en el ámbito laboral y por qué la organización Miss Tierra Venezuela la eligió y que vio en Stephanie. Eso no los va a responder todo el productor general Osvaldo Montañez. Como productor general siempre cada año buscamos una candidata o una chica que pueda representar al país, que tenga la determinación, sea disciplinada y siga las normas y reglas que la organización dicta para que puedan tener un desenvolvimiento pleno y puedan representar al país como debe ser. Y en este caso Stephanie cumple con los requisitos que la organización ha buscado y esperamos que ella tenga un buen desempeño este año para la organización y para el concurso internacional y pudiésemos tener a lo mejor la corona del Miss Air 2020 este año. Así que Steffi, el compromiso ahora es tuyo. La personalidad de Steffi ha logrado ganarse el respeto y la admiración de las personas que trabajan junto con ella para ser la mejor versión de sí misma. Ese fue el mensaje que se ve reflejado a continuación de Rafael Tarazona, productor de contenido de la organización. La Steffi es una chica enfocada con mucho carisma y determinación en lograr lo que se propone. La conocí hace cuatro años en la ciudad de Valencia realizando un casting para un concurso nacional. Desde ese entonces la vi con grandes ansias de representar a Venezuela. En ese momento casualmente representó el estado Miranda, mismo estado que representó en el Miss Air Venezuela 2019. Le tengo un gran cariño y aprecio, pues son varios años viéndola crecer en este medio. Su constancia y determinación hicieron que hoy en día sea la Miss Air Venezuela 2020. Y no dudo que nos pueda traer la corona de Miss Air. A ti, mi Steffi, les deseo el mayor de los éxitos y bendiciones en esta nueva etapa. Seguimos con mensaje hacia nuestra reina. Y hablando de mensajes, ustedes pueden interactuar con todos nosotros con la etiqueta Miss E.B. por G.B. Ahora bien, hablamos con la jefa de prensa de la organización Miss Tierra Venezuela para que nos comente toda su experiencia en trabajar con Stephanie. Y además, nos dijo que ella es una chica comprometida y está dispuesta a ayudar a los demás. Ahora bien, no vuelvo a hablar y ustedes van a ver el siguiente material. Adelante. Es Stephanie Stray, que es una chica dulce, comprometida, noble, perseverante y siempre está dispuesta a ayudar a los demás. En el certamen el año pasado fue un cúmulo de emociones y de sorpresas inolvidables. Una pasarela impecable y una gran personalidad que desbordó magia y un brillo especial en el escenario. A mí me cautivó de inmediato. Es una chica disciplinada y constante en todo lo que emprende. A veces me la encontraba en los pasillos del canal preocupada porque quería dar más y más para llegar a alcanzar sus sueños. Y así se preparaba día a día. Así que esos son parte de sus atributos. Estoy muy orgullosa y feliz de trabajar con ella. Es una chica que siempre quiere aportar. Así que bienvenida reina y esperamos lograr esa corona porque no solo es tu sueño, sino también el sueño de todo un país. Así que te quiero muchísimo. Te mando un fuerte abrazo y Dios te bendiga. Y antes de concluir este programa especial, siento que no existe una persona mejor atinada para que describa qué significa Stephanie dentro de la organización. Es el causante de hacer el sueño realidad de muchas mujeres para representar a Venezuela a nivel internacional. También tiene el lema belleza con causa. Nos confirma en el siguiente mensaje que nuestra reina está preparada, lista y es disciplinada para dejar el nombre de Venezuela en alto. Con ustedes, Prince Julio César. Wow, hablar de Stephanie Strait para mí de verdad es un placer. Muy contento, muy feliz de tenerla como nuestra nueva Miss Earth Venezuela 2020. Particularmente, yo no la conozco solamente de la edición del 2019, donde ella fue una de nuestras cuatro reinas más importantes. Perdón, de nuestras tres reinas más importantes. Sino que la conozco desde que tiene 16 años de edad. Y ella en estos días que estábamos platicando me recordaba que hace muchos años, cuando ella tenía esa edad, participó en un certamen en la ciudad de Valencia de Belleza, en donde yo tuve la oportunidad de ser jurado. Y recuerdo que hubo varios jurados que en ese momento no querían darle la oportunidad a que ella pudiese avanzar. Y ustedes saben que yo tengo la personalidad un poquito fuerte, por no decir imponente. Y pues me impuse en ese día y dije que ella de mi parte tenía mi voto, porque aparte tenía un rostro de reina impecable, increíble. Y bueno, creo que desde ese momento vaticiné que eso iba a ser una realidad. Porque como les acabo de decir, en el 2019 fue una de nuestras tres reinas principales. Y también, hoy en día, es la nueva Miss Valenzuela. Muy feliz de tenerla. Es una niña con unos valores increíbles, unos valores familiares maravillosos. Una señorita que proyecta mucho respeto, una elegancia fantástica. Y creo que va a ser un año maravilloso, en donde el gentilicio de la mujer venezolana estará muy bien representado por nuestra querida Stephanie Schrake. Desde el principio de César hacia ella, muy feliz. De verdad, que esté con nosotros mi respeto, mi cariño, mi afecto. Y sobre todo, como siempre, te lo he hecho saber desde el primer día, todo mi apoyo para ti. Besos. Con estas palabras, damos por concluida la antesala rumbo a la coronación del Miss Tierra Venezuela 2020. Gracias a todos ustedes por la fiel sintonía. Para mí ha sido un enorme placer. Gracias, además, por los comentarios y utilizar la etiqueta Miss EB por GB. Mis redes sociales, arroba SashalopezTV y nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.